¡Derribe Juanito! Costillas derechas en el piso, costillas derechas en el piso. Costillas derechas en el piso, costillas derechas en el piso. ¡Camarón, camarón, 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 camarón que se duerme! Costillas derechas en el piso, costillas derechas en el piso. Costillas derechas en el piso. Costillas derechas en el piso. Rueda para tu izquierda, rueda para tu izquierda, rueda para tu izquierda. Esta es la derecha. ¡Bien, brazo! ¡Bien, brazo! ¡Bien, brazo! ¡Bien, brazo! ¡Bien, brazo! ¡Bien, brazo! Una barrida, una barrida. Agárrale la pierna con la mano derecha. Una mano en la muñeca y otra mano en la nuca. Una mano en la muñeca y otra mano en la nuca Agárrale la pierna con la mano derecha ¡Mano derecha! Y hace falta girar ¡Gira, gira, gira! ¡Mano derecha para evitar! ¡Mano derecha para evitar el pase! Puente, puente para la izquierda Puente para la derecha Puente para la derecha No lo agarres a él Agarra su brazo No lo agarres a él Agarra su brazo Agarra para la derecha Para el otro lado ¿Puede grabar, Andrea? ¡Mano derecha para evitar! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!